El cariño El cariño Que tú guardas para mí Qué maravilloso es tener Una chica a quien amar Todo el mundo sabe que tú estás Dentro de mi corazón Sé que desde el día en que te vi Me enamoré de ti, de ti Hay esa forma de mirar El cariño que tú guardas para mí Qué maravilloso es tener Una chica a quien amar Todo el mundo sabe que tú estás Dentro de mi corazón Si, cuando me enamoré de ti No te cuidas No te cuidas No te cuidas No te cuidas Qué maravilloso es tener una chica a quien ama, todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón. Nada dentro de mi corazón. Gracias por ver el video.